Gracias. Esta noche la dos noticias, Gaspar Llamazares, señor Llamazares, ¿qué tal? Bienvenido. Felicidades con más del 62% de los votos conseguidos. Este proceso, por una parte, señalaba la pluralidad que hay en Ixerónida, pero también daba la sensación de desunión y de desacuerdo. ¿Esto pone fin a ese desacuerdo? ¿Ahora van a ir de la mano hasta las generales de marzo? No, Ixerónida seguirá siendo una organización plural y a veces tendrá debates intensos, pero eso es una organización política de la izquierda alternativa. En otras organizaciones políticas, por lo visto, quizás no sea tan importante el debate. La nuestra lo es, lo que pasa es que hay que regular que ese debate no se convierta en confrontación. Nosotros hemos conseguido convertir un debate en un proceso participativo muy importante, sin precedentes en la política española, y al final han participado 20 y pico mil militantes, prácticamente más del 50% de nuestra militancia, en la elección del candidato. Nos ha servido para un revulsivo participativo y nos ha servido también para relanzar el proyecto de cara a las generales. Por lo tanto, el resultado, en mi opinión, es óptimo. ¿A quién y cómo van a intentar convencer de aquí a marzo? Yo creo que nosotros podemos convencer a toda aquella izquierda que sigue pensando en que la transformación social es posible, es necesaria y es posible, y por otra parte que coinciden con nosotros en que Izquierda Unida tiene que día a día, en relación a otra izquierda, a la izquierda del Partido Socialista o a la izquierda social, conseguir cosas, cosas que mejoren la calidad de vida y que mejoren los derechos de la gente. En ese sentido, nosotros durante esta legislatura estamos orgullosos de haber contribuido a la ley de igualdad, de haber contribuido a la ley de atención a la dependencia, de haber promovido una ley de limitación de la subcontratación en materia laboral. En definitiva, eso que es tan difícil de combinar, combinar por una parte ideas y ideas de cambio, y por otro lado también realidades, cambios concretos que la gente ve que mejoran sus condiciones de vida. Durante esa legislatura, como dice, se han aprobado muchas leyes en las que Izquierda Unida y el Gobierno han estado con posturas muy próximas, muy cercanas. ¿No se corre el riesgo de que una parte del doctorado de Izquierdas vote al PSOE en estas generales? No, porque al mismo tiempo que hemos tenido coincidencias, también hemos tenido diferencias con el Gobierno. Nosotros nos gustaría que en la retirada de tropas de Irak hubiera supuesto un cambio de la política exterior, por ejemplo, en relación a Afganistán, en relación al Sáhara, en las relaciones con América Latina, que hoy no corren unos buenos tiempos para ellas. Sin embargo, el Gobierno se ha quedado ahí a medio camino. Y lo mismo podríamos decir con respecto a la política económica. Tenemos una política económica alternativa. Nosotros somos, desde el punto de vista social, más ambiciosos y somos también, desde el punto de vista ambiental, más exigentes. Creemos que eso es la identidad de Izquierda Unida y eso no quita que tengamos nuestra propia identidad para que al mismo tiempo contribuyamos a que haya en este país cambios de izquierdas, cambios de izquierdas que necesitan ser acordados, acordados por distintas fuerzas políticas de izquierdas y acordados con los sindicatos, con las organizaciones sociales que forman parte también del bloque de izquierdas. Señor Llamazares, hemos pedido a Marga Sanz, la otra candidata, que le hiciera una pregunta. Y a nosotros nos gustaría, y a mí me gustaría, Gaspar, saber si realmente vamos a tener ese programa. Un programa donde se refleje la pluralidad. Aspectos del programa que hemos estado defendiendo desde nuestra candidatura. Desde la participación real y el debate de los afiliados y de las afiliadas. Desde la participación de los movimientos sociales. Y ahí estaremos. Pero nos gustaría saber, me gustaría saber si realmente tú también apuestas por ese programa, por ese sistema de elaboración programática. Sí, es una buena pregunta. Y ha sido siempre el sistema de elaboración de programas de Izquierda Unida. Yo creo que hay que lograr que con esas organizaciones elaboremos un programa de izquierdas y al mismo tiempo hay que beber de la experiencia que tenemos en el ámbito municipal, autonómico o de las propias Cortes Generales para saber qué nuevos elementos podemos incorporar a nuestro programa. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con que tiene que haber un programa muy participativo, pero luego tiene que haber un programa muy realista al mismo tiempo. Que sea un programa capaz de ponerse en marcha en las relaciones de fuerzas que pueda haber en este país después de las próximas elecciones. Entonces, tanto si ganamos las elecciones como si compartimos una mayoría de izquierdas, yo creo que ese programa tiene que ser operativo. Y por lo tanto tiene que tener aspectos relativos a la mejora de las condiciones laborales, a los derechos sociales, a los derechos civiles, aspectos también de avance en relación al desarrollo autonómico y municipal. Todos esos aspectos tienen que aparecer en el programa y tienen que ser hechos de forma participativa. Siempre ha sido así el proyecto y el programa de Izquierda Unida y va a seguir siendo así. Hoy le han regalado un ramo de flores con los colores de la bandera republicana. ¿Qué le parece que la Casa Real esté estos días en un primer plano mediático, político y socialmente? Yo creo que no es conveniente para la Casa Real aparecer en un primer plano. El papel en un Estado donde tenemos democracia parlamentaria, el papel del jefe del Estado y del monarca, es un papel moderador, también es un papel en el ámbito internacional facilitador de las relaciones internacionales. Y en los últimos días no ha sido así. Por lo tanto, no creo que beneficie a la Casa Real, ni que beneficie en general a nuestro sistema democrático, que seamos demasiado protagonistas. Quizás haya que volver a tener el protagonismo en el ámbito del gobierno, en la iniciativa política del gobierno, y un menor protagonismo en el caso del jefe del Estado. Y no es el caso porque esto sea una monarquía. Diríamos lo mismo en el caso de que fuéramos un régimen republicano y hubiera una relación entre el presidente de la República y el primer ministro. El presidente de la República tiene un papel y el primer ministro tiene otro diferente. Y quizás en los últimos días, tanto en la cumbre iberoamericana como en otras materias, se han confundido los papeles y por tanto sea necesario volver al equilibrio de papeles. ¿Qué le ha parecido lo que ha dicho hoy Chávez, que va a vigilar muy de cerca a las empresas españolas que están operando en Venezuela? Yo, más allá de la retórica que muchas veces tiene una administración interna, la retórica de la cumbre no es una retórica para los iberoamericanos en general, sino que cada uno va a su propio electorado, a su propio país. Más allá de esa retórica, yo intentaría ver cuáles son los problemas que en estos momentos nos traduce esa retórica. Y no solamente ocurre en el caso de Chávez, ha ocurrido en el caso de Ortega y de Evo Morales y otros presidentes iberoamericanos que en estos momentos son latinoamericanos que están en un proceso de cambio y plantean dos problemas fundamentales. Por una parte, sus suspicacias con respecto a la diplomacia española en relación a sus procesos electorales, bueno, pues la diplomacia española tiene que tener un papel más neutral. Nosotros no podemos tener la estrategia diplomática de los Estados Unidos como si Iberoamérica fuera nuestro patio trasero. Tiene que haber un respeto a esos países y por tanto tendremos que hacer un esfuerzo en esa materia. Y por otra parte, plantean el problema de las empresas españolas que tienen todo el derecho a desarrollarse en esos países, pero que al mismo tiempo tienen una responsabilidad social muy importante. Hasta ahora han recibido importantísimos beneficios a lo largo de los últimos 10 años o 15 años y ahora tienen que revertir también esos beneficios a la población, a los pueblos latinoamericanos. Creo que ahí es donde está el equilibrio, más allá de las palabras que a veces pueden ser más o menos afortunadas. Caspar, muchas gracias por haber estado esta noche aquí en La Dos Noticias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.